Yo miraba entristecido a mis amigos sonreír con montones de juguetes que esa noche si les trajo Santa Claus, pero a mi no Fui corriendo hasta mi casa y le dije a mi papá Porque yo, que soy tan bueno, que me porto como ellos Siempre tengo que jugar con mi viejo caballo de palo Con este viejo caballo de palo que me sirviera de espada una vez Seis navidades con él he pasado Di papá, ¿por qué? Con este viejo caballo de palo que me sirviera de amigo una vez Seis navidades con él he pasado Mi papá Fui corriendo hasta mi casa y le dije a mi papá Porque yo, que soy tan bueno, que me porto como ellos Siempre tengo que jugar con mi viejo caballo de palo Con este viejo caballo de palo que me sirviera de espada una vez Seis navidades con él he pasado Seis navidades con él he pasado Di papá, ¿por qué? Con este viejo caballo de palo que me sirviera de amigo una vez Seis navidades, seis navidades con él he pasado Mi papá